donde hubo dos alarmas que se instalaron a partir del pedido que nos hicieron vecinos. Porque, claro, viven situaciones como la que veíamos recién, de robo de cables, o de un celular, o de una bicicleta, de una moto, que se meten por el techo de la casa, y se cansaron de reclamar más presencia policial, de reclamar por la presencia de las autoridades provinciales, pero no se quedaron de brazos cruzados. Se organizaron, de hecho, un par de vecinos constituyeron una asociación civil, Creciendo Juntos por Vos, que se contactaron con nosotros. Y, bueno, yo siempre digo, lo que puede hacer la municipalidad para prevenir los hechos de inseguridad son pocas las cosas, pero sí podemos hacer algo. Uno de ellos es la alarma comunitaria. Y no es la primera, porque el año pasado hubo varios pedidos más de los vecinos. Sí, hubo muchos pedidos, en todos pudimos dar respuestas, y en todos se avanzaron, y en todos los casos, mejoró los niveles de seguridad que viven los vecinos del barrio. Quiero ser muy cuidadoso y muy cautos con esto. No es una receta mágica. No resuelve el problema de fondo, pero sí es muy efectivo. Y me animo a decirlo, María José, porque las estadísticas, los datos, así lo arrojan. En la ciudad hay más de 290 alarmas comunitarias funcionando en este momento. ¿Cómo es el sistema? Lo instalan empresas privadas. Hay 3, 4 empresas en la ciudad de Santa Fe, que las 3, 4 funcionan bien, nosotros les decimos a los vecinos que ellos se contacten para ver cuál es la mejor para ellos, la más económica, la más conveniente, la más rápida. Una vez que la instalan, la municipalidad después se encarga de mantenerlo. O sea, no hay un mantenimiento fijo, a la diferencia de lo que ocurre con el resto. Se puede disparar la alarma en caso de un robo, se puede disparar por prevención, se puede prender el reflector que tiene instalado, o sea, tiene muchos usos, y repito, en todos los casos, hasta ahora ha sido muy, pero muy efectivo. ¡Gracias! ¡Gracias!